A la pata de la aromba, el bufón, la patrulla Picados a orquesta, se sabe que eso es lo bulla Los echaron al río, dejar que el agua fluya Maní, purina y billete pa' que Sadogui no gruña Montado en la película, sé lo que quiere Puse a sobrar el raro porque el bueno viene Por el botín, let's get it Lo pesado en la city This is real, la fam, no fake face Mierda, motherfucking really mijo No soy su padre, pero ustedes sin mis hijos Buscando redención, tomen su crucifijo No cogí el pony porque el policía lo dijo Estoy parchado en el pedazo, me soy Sin previo aviso, invado plaza La grasa, la ganga y el sabwe Ninjas como Yakuza, su desenfundando el sable Es maleable, un aquel muerto en el desagüe Sangre por sangre, compa y compadre Al perro que ladré I'm unstoppable, si voy con miñeros Ready to rumble, pa' tu de prolongo Welcome to the jungle Be real and be humble Que te aborda el combo, papá Te dejan quebrar las patas Que a su trago el rap por pa' acá Y se ague con hip hop pa' rata, ey Pregunta en tu cuadra que we don't play Que con cara y willy ma y la lacra Juegan doble play contigo Demasiados enemigos, escorbutos En guerra que ni mis mutuas Haces el bruto Formas parte de un plan más astuto Créalo, mi fierno en hippie Apagón fuera por esa paca Así que estaca más acá Aunque corras nunca escapa el runaway Si caigo salgo prison break Solo la merma heavyweight De Bogotá medallos, emma menor place Palabra Baby's not a game Palabra La con el bebé como Cassiu Clay Palabra Si tu bobo no se morí Palabra Ustedes mafiamos la esquina Como Fifteen The Club To deal with ass Ey V-U-E Vivo buena mierda Buena negra Just fix me Solo en la hueva piro Bataneado por codo Van picao de biblia Mato y muero por Virginia Ponme a prueba Cayo por hueva Si falta cena Reluce en Malamania Pa' buscar la pega Que vas a ver el sol de barriga Llena a pupi Me dormí a techo de noopy Vida Baja fuck you groupie Sobreviví a la heroína Now I'm feeling lucky Si esta vampira otra destaca No toques que es caca Cloaca y calaca Serenata en código espirata Y hablo con el infierno en la esquina Ok Cual midas en la herida Solo llega dando el toque Arriado en el pedazo elote Y picao a malote el toto Y por medalla de botel bloque Asomando el lingote Uh Pal ciervo circo y pan Es pan y circo Pura majadería y tan hijos de Adán Como ustedes pintos vienen igual Malvado instinto La tola de bajo el caban Let's get it Uh Baby story again Palabra La conne pega como Cassius Clay Palabra Si no va mal lo hacemos gay Palabra Si aborda y pregunta la ley ¿De qué hablan? Uh K-A-Z-U El sábado 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 Gracias por ver el video